Amigas, amigos, ¿cómo están? De su canal El Doc Isra, me presento, soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa, médico de medicina del trabajo. Muchísimas gracias por seguirme, a todos mis seguidores. Estamos a punto ya de llegar a los 11 mil suscriptores. Podrá alguien decir ahí que son pocos, pero para mí son muchísimos. Muchísimas gracias. 11 mil corazones que piensan en uno, 11 mil personas que les interesa lo que uno investiga, charla, platica y lo que hemos, a todas las personas que hemos ayudado, apoyado, es la mayor satisfacción. Claro, lógicamente no lo he hecho solo. Está detrás de mí mi compañera y amiga, la licenciada Vanessa Martínez, mi gran amigo el contador Alan. Entonces hemos trabajado y hemos hecho sobre todo esto. Y este, mi gran motor, mi hija, Katia Jimena, mi tati hermosa, ¿qué es mi trabajo? ¿Qué es mi motor en mi trabajo? Bueno, amigas, amigos, me dicen siempre que mucho bla bla bla. Como ustedes saben, ya vamos a, ya le dimos vuelta a todo lo que es salud en el trabajo. Riesgos de trabajo, dictamen y todo eso. Ahora vamos a empezar con este tema muy importante, ¿qué se hace antes y después de un dictamen, de un trámite? Porque somos nuevos nosotros en esto. Ya el video que acabamos de subir, este, en días pasados, sobre los riesgos de trabajo, qué es un riesgo de trabajo, cómo se califica el riesgo de trabajo, qué tipos de trabajo son en riesgo, en trayecto, en el hogar, cómo se clasifican, cuánto se va a pagar. Ahora vamos a ver el dictamen ST3, el dictamen de secuela por riesgo de trabajo. Y vamos a comenzarlo. Aquí tengo, miren, ley federal de trabajo, aquí tengo mi, ahora sí que me acordeo, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera muy didáctica, como siempre, quienes me conocen, quienes han asesorado conmigo, saben el tipo de lenguaje que hablamos, ¿no? Práctico, sencillo, sin tanta teoría, sin tanto hacer, tanta faramalla, bla, 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 ¿no? Para que todos entendamos y estemos en la misma situación. Entonces, esto lo hacemos por ustedes y por ustedes. Quien gusta asesorarse con nosotros, seguimos manteniendo el mismo costo del 2022 y les vamos a incluir a partir de este video, nada más menciónenlo, un descuento extra, ¿sí? Para que se vaya, para que se asesoren. La asesoría es médico-legal. Recuerden que también el contador, la licenciada y la asesoría la doy yo. Estudiamos su caso, estudiamos sus entes, la síntesis, las hipótesis de que tenemos que hacer, por dónde nos tenemos que ir y por ahí hacemos la mejor estrategia por y para ustedes, ¿sí? Milagros tampoco hacemos, tranzas tampoco hacemos, como mucha gente nos ha propuesto y nos ha dicho, oye, ¿no tienes un conocido que nos pones? Que sí tenemos, pero para eso no. Gracias a Dios no tenemos necesidad y no nos vamos a quemar un prestigio, 11 mil personas que creen en nosotros por unos cuantos pesos, ¿sí? Entonces es como trabajamos nosotros y es como vamos a funcionar. ¿Qué es el dictamen ST3 y qué es todo lo que engloba? El dictamen ST3 desde que el IMSS fue creado en 1943 por el señor presidente en esa época, Manuel Ávila Camacho y recordemos que la primer ley federal del trabajo que se promulgó en México fue en agosto de 1931, para ser exacto el 28 de agosto de 1931 fue cuando se promulgó la primer ley federal del trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado, lógicamente, para darle seguridad a los trabajadores y a su familia. Lógicamente, se creó y se pensó como todo ser humano que iba a haber accidentes, riesgos de accidentes, desgracias desafortunadamente y en esos años hubo mucho. Recuerden cuando ve que eran los tiempos cuando se construían los ferrocarriles, había muchas presas, las minas, entonces había catástrofes donde perdían la vida muchísimas personas, ¿no? En la elaboración de una mina en Infiernillo, en Michoacán, no tengo el número exacto, pero me platican que había una cuadrilla especial que se dedicaba a hacer ataúd para todas las personas que a diario morían, tristemente. Situación que me platica, que no me consta, lógicamente, y que bueno, así como se las paso, ¿no? Perdón. Ya me dicen que me debería de patrocinar Coca-Cola Light, Coca-Cola Light, patrocíname. Perdón, amigas, amigos. Entonces, este dictamen ST3, amigas, amigos, es el pago de la secuela que se sufre en el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, recordemos un poco nada más en un minuto. Es lo que es el percance que se sufre físicamente en el lugar de trabajo, en el trayecto y o en comisión. Cuando se queda una secuela, vamos a hablar de la secuela de columna, que es muy frecuente, pero aquí viene un dato curioso. Si me hace el favor de verme un médico ortopedista, un neurocirujano o un médico, me van a decir, Isra, ponte a estudiar, pues un golpe no va a formular una hernia de disco, una hernia lumbar, cervical, dorsal de columna. Lo sabemos, precisamente, pero los mexicanos no tenemos la cultura de verificarnos como en otros países, no vamos a decir nombres, ¿sí? Que cada tiempo hacernos un estudio de sangre, mucho menos una resonancia, ¿sí? Para hacer lo que se llama la mejor medicina, que es la medicina preventiva, ¿sí? Ya hasta cuando tenemos el problema es cuando vamos al médico y quién sabe si vamos al médico. Nos vamos a la farmacia, nos autorrecetamos, le preguntamos primero al amigo o a la amiga, oye, ¿qué me tomaré para esto? Pues a mí me funciona esto que antes de ir al médico, que oye, vea el seguro, vea el ISTE, tú tienes ISTE, tú tienes seguro. No, ahí las citas tardan mucho, bla, 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 porque aquí sí somos los mexicanos, es nuestra esencia. Bueno, aquí voy con todo esto. Vamos a suponer una persona, un caballero que trabaja en la construcción, que cae, se cae de espaldas y desafortunadamente el famoso sentonazo y presenta ya dolor en la región lumbar, dolor en la región baja. Un dolor persistente, fuerte, tipo shock eléctrico, ¿sí? Que ya va a ocasionar que se le duerman sus extremidades, los piernas, ¿sí? Sensación de hormiguedo y cosquilleo, pérdida de la fuerza, ¿sí? Que ya ocupa, este, hasta para sus necesidades fisiológicas apoyarse un bastón para levantarse, pararse, ustedes me entienden, ¿sí? Le toman primero una radiografía, la resonancia, la tomografía no sirve el equipo, este, por X o por Y no hay presupuesto para tomarle el estudio, el médico radiólogo está de vacaciones, el neurólogo, o el traumatólogo renunciaron o están de vacaciones y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y esta persona está incapacitada y ya llega a término de ley, término de ley es cuando la incapacidad ya está al borde, ya está suficiente, ¿no? Recordamos como dice el artículo 150 del reglamento de prestaciones médicas que tenemos derecho a 365 días y si la enfermedad lo amerita 26 semanas más, que es un total de 180 días, en total 500 y tantos días. Entonces cuando ya se acaba todo esto, porque a mí Israel que me caí no me han hecho caso, simplemente voy a mi consulta y el médico sin voltearme a ver, sin tener la gentileza, algunos, algunos son muy amables, naproxeno, paracetamol, naproxeno, paracetamol, si bien me va gabapentina, pregabalina, paracetamol, complejo B, tramadol, tramadol con paracetamol, polivitaminas, hidroxocobalamina inyectado, si ya es un médico, pues bueno, más, pues más actualizado hay que decir las cosas como son, ¿no? Más humano, ¿no? Si no, ya es simple y sencillamente en aproxeno, paracetamol, diclofenaco, y ahí te encargo los riñones, mi hermano, pero bueno, es simple y sencillamente como se da. Entonces, ¿a qué va toda esta historia? ¿A qué va el cansancio? Bien, sí se le está pagando Israel sus incapacidades al 100%, pero se descubre, lógicamente, lo que le acabo de decir, que el riesgo de trabajo, el sentonazo que sufrí Israel, no le provocó la hernia, ¿sí? Entonces, es una cosa contrapuntiva, no le provocó la hernia, fue el detonante, porque gracias a eso se le hizo seis meses, ocho meses, un año después, la resonancia, la tomografía, y se supo que Israel tenía hernias en L1, L2, L3, L4, L5, sí, L5 con S1, sí, canal lumbar estrecho, eso sí se puede detonar, eso sí se puede formar, una estenosis del canal lumbar estrecho, sí, eso sí se puede formar, pero las hernias no son de riesgo de trabajo, que muchas veces sea el detonante, y por eso lo sepamos, que tiene una persona hernias en su cuello, en la región dorsal, en la región lumbar, es eso, pero no es el detonante por riesgo de trabajo. Pero bueno, ya de todo esto, ya pasa el término de ley, mandan a Israel de manera citado por, y valorado por el COCOID, ¿sí? De inmediato, donde están los directivos, donde están el médico especialista, donde está el médico, o la médico de salud en el trabajo, pero de inmediato ya tienen que determinar a Israel, porque ya llegó al término de ley, ¿sí? Entonces, antes de que haya problemas administrativos, cita prioritaria de salud en el trabajo, van a venir a Israel, la médico o el médico de salud en el trabajo, va a revisar a Israel, como debe de ser, físicamente y sus estudios, su resonancia, su tomografía, electromiografía, a ver, caballero, camine, recuéstese, sube un pie, sube el otro, haga este tipo de ejercicio, camine en punta, camine en talón, si lo puede, para ver. Y bueno, y lo va a calificar conforme al artículo 514, que es el artículo que se encarga de calificar los riesgos de trabajo, y las fracciones que se encargan en específico de las de calificar los riesgos de columna, son las fracciones 399, 400 y 401. Entonces, la médico o el médico va a meter al sistema, a la computadora, va a meter a Israel, masculino, más 40 años. ¿En qué trabajas, Israel? No, soy personal de la construcción A, tu trabajo es fuerte, porque viene dividido el trabajo, leve, moderado, fuerte, ¿sí? Le dan, y en base a eso, el sistema te va a dar el porcentaje. La fracción 401 viene del 20 al 30% del porcentaje, no valga la redundancia. Entonces, ya en base a eso, no te lo da el médico porque él quiere, ¿sí? A excepción de otras historias como las que les he platicado, de médicos prepotentes, este, groseros, ¿sí? Que dicen que, bueno, no vale la pena hablar. Les dan el porcentaje y punto. Entonces, la edad de Israel, por la edad, por la lesión que tiene, llega a subvención del 28%. Dígame, ¿qué va a hacer Israel con el 28% mensual de su sueldo? Si estaba registrado con 250, 300 pesos diarios. De esos 300 pesos, saquen el 28%, saquen el 30% y multiplíquenlo por 30, ¿sí? Así de sencillo se saca la tabla, por eso les digo mucho, una tabla de tres. Así se saca el porcentaje que le van a dar económico. Entonces, dices, ¿sora qué voy a hacer? Entonces, muchas veces es cuando viene y se tiene que hacer la impugnación. La gran mayoría que tienen razón, ahí, lógicamente, quien guste una asesoría con nosotros, les ayudamos nosotros a hacer la impugnación, nos orientamos y todo. Han estado pasando el correo electrónico, el número de teléfono para una asesoría. El WhatsApp, mis queridos amigos, amigos, amigas, es especial para asesorías, no para preguntas. Evítenos no contestarles y evítenos bloquearlos. Las preguntas, háganlas al canal de YouTube. Suscríbanse para que más rápido, por favor, nos llegue el algoritmo, nos avise. Oye, Chuchito te está preguntando. Oye, María te está preguntando. Y con todo el gusto del mundo les contestamos, ¿sí? Hay a veces respuestas, me estoy saliendo un poquito del tema, pero estoy aclarando para que nadie se me sienta. No, pues estos payasos, estos sangrones no contestan. Que necesitamos saber un poquito más del caso, ¿sí? Que nos platiquen un poquito más del caso. Conocer la tomografía, la resonancia, cómo fue el impacto, si chocó, si lo atropellaron, cómo fue el accidente, cómo va la lesión, cómo fue la lesión. Es lo que tenemos y lo que debemos saber. Por eso nosotros nos preocupamos, nos ocupamos tanto en decir, contáctenos. Ahí está el WhatsApp, ahí está el correo electrónico. Y con todo el gusto del mundo estudiamos, analizamos su caso y vemos que se puede ver. ¿Sí? Porque vemos ahí la clásica. Es que el traumatólogo ya me dio de alta, ya me dio C2 y todavía me duele. Yo no puedo caminar. Es que el neurólogo, es que el oftalmólogo ya me dio de alta. Y yo no puedo ver. Bueno, hay que ver por qué te dio de alta. Hay que ver si hace falta un estudio. Hay que ver si cómo está tu estudio. Si el estudio está mal o si no te lo han hecho. Y ya llegaste al término de ley de la incapacidad. Lógicamente se está haciendo una injusticia contigo, ¿no? Sí, hay una dama que estamos llevando su caso de Nayarit, donde ya lleva bastante tiempo de incapacidad. Un problema fuerte de columna. No le han hecho ningún estudio. Y el médico neurólogo ya la da de alta. Cuando su problema es, cuando su trabajo es fuerte. Entonces, por Dios santo, pues mínimo hay que explorarla. A los médicos hay que hacer medicina. ¿Sí? Hay que explorarla. Hay que hacer ejercicio. Y si no puede, pues hay que capacitarla. Hay que gestionarla. A esta persona no se le ha hecho la tomografía. No se le ha hecho la resonancia porque no hay presupuesto. Porque no sirve el tomógrafo. Porque esto, por loco, por X o por Y. No la han podido transferir. Hacer el traslado. Si es de Nayarit, pues la pueden hacer a Centro Médico de Occidente. No sé por qué no la hayan mandado. Pero bueno, les pongo este ejemplo. Le mando un saludo a ella. Que estoy seguro que nos está viendo. Con todo respeto y con todo cariño. Tú sabes quién eres. Entonces, y estamos haciendo su... Estamos siguiendo su... Su plan. Estamos haciendo su plan para que, bueno, la dictamine. Entonces, amigos, ese es el ejemplo del dictamen. ¿Sí? Pero vamos a otro tipo de secuela. La fractura de fémur. Iba en su moto, repartidor, lo atropellan. Fractura de fémur. Se avienta 280 días, 250 días. Porque le pusieron un clavo centro medular. El clavo centro medular. Aquí están viendo imágenes. ¿Sí? Donde está el fémur. Y vean cómo entra el clavo. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay acortamiento de la extremidad. Ya va a haber acortamiento de la extremidad. Entonces, al igual, viene, ya pasa su médico familiar, su médico traumatólogo, posterior de la cirugía. Y lo mandan por el tiempo de incapacidad. Y por la secuela que lo hay, lo mandan a medicina del trabajo. ¿Qué es eso de salud en el trabajo? ¿Qué es medicina del trabajo? ¿Sí? Que con el ST7, para que le hagan un ST3. ¿Sí? Y luego le van a dar el ST2. Y parece que estamos hablando en claves. Bueno, el ST7, ya sabemos que es ST7, salud en el trabajo 7, es el riesgo de trabajo. El ST3, salud en el trabajo 3, es el dictamen que se le va a hacer por secuela al paciente. El ST2, ojo aquí. El ST2 es el alta administrativa de las incapacidades. Aquí la están viendo. Es una hoja que lleva su nombre, que lleva su número de seguridad social, el nombre de la empresa, el tipo de riesgo, si de trayecto, si de comisión, si de trabajo. El nombre de ustedes, su firma de ustedes de recibido, el nombre, firma, matrícula del médico que se les dio. Las fechas que dicen inicio, fue cuando les empezaron a dar la incapacidad. Fecha de inicio a laborar, esa es la fecha que comienza a correr su dictamen. Si dice, perdón, fecha de inicio a laboral, primero de noviembre, esa es la fecha en que ya va a correr su dictamen, en que ya les van a comenzar a pagar su dictamen. Esa hojita yo les recomiendo, sí, que le saquen una copia y la entreguen, lógicamente, a Recursos Humanos y la otra se la dejen a ustedes. Para las compañeras, las y los compañeros de Recursos Humanos, amigos empresarios, podemos avisarles también, comentarles que podemos hacer una capacitación como lo hemos hecho con muchas empresas, a través de NEO, a través de Zoom, a través de ahorita de las redes sociales, de videoconferencias. Sí, cómo se manejan estos dictámenes, cómo se manejan los riesgos de trabajo. Nada más, amigos de Recursos Humanos, nada más cuando hay riesgo de trabajo y dictamen ST3, es únicamente cuando se va a dar la ST2. La oficial es el que da, es la que da la médico o el médico de medicina del trabajo. Porque el médico de medicina del trabajo, cuando va a hacer la ST3, captura en la computadora, captura todo el ST7, tal como viene. Volvemos a ver la imagen del ST7, arriba el nombre de la empresa, el nombre del paciente, su nombre, su domicilio, qué fue lo que le pasó, el tratamiento que se le dio en ese entonces, el nombre firme a quien lo atendió, el nombre de él. Al reverso, está el nombre de la empresa, todos los datos de la empresa, el tiempo que lleva trabajando y aquí algo muy, que se los he repetido muchas veces. El salario con el que estén registrado. Hay que estarlo verificando, amigas, amigos, porque cuando venga a cobrarles incapacidades y o se haga este dictamen, es cuando va a haber el problema. Ah, caray, si yo cotizaba 500 pesos diarios y acá sale 200, me están dando el 40% del dictamen, ya no me cuadran las cosas. En lugar de que me den 12 mil pesos mensuales, me van a dar 7 mil pesos mensuales, ¿no? Ejemplo, o en lugar de que me den 20 mil pesos mensuales, porque estoy cotizando 500 pesos diarios, me van a dar 8 mil, 9 mil pesos, entonces estén ahí al pendiente. Cualquier asesoría, con todo el gusto del mundo, estamos a sus órdenes, están pasando ahí el teléfono, el correo electrónico, el WhatsApp, básicamente. Ok, entonces ya que pasó eso, ya que se vio eso, ¿qué va a pasar ya que nos vio, ya que pasamos el riesgo del trabajo? Todo el Viacruz es de riesgo de trabajo, que no nos depositaban, que ya nos depositaron, que ya nos están pagando las incapacidades, que ya nos enojamos con el patrón, que ya nos reconciliamos, que vienen los problemas en casa, con la pareja, porque no hay dinero, los hijos comen, la casa, la luz, los gastos, la renta, las tarjetas, todo, y no hay dinero y comienzan el pleito de parejas, el quererse separar, el quererse divorciar, porque ya el compadre no me contesta el teléfono, el comadre tampoco me contesta, uy, si Israel otra vez va a querer que le preste, ¿sí? Pero no es la necesidad, es las circunstancias, ¿quién nos queremos accidentar y quién queremos que haya este tipo de problema? Nadie, no conozco una sola persona que diga, ay, yo me quiero fracturar el fémur para hacer 300 días y pasar un Viacruz y es así, no, 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 yo creo que una persona que sufre de sus facultades mentales, ¿sí? Y entonces yo conozco muchas personas que se han divorciado, que se han separado, son cosas aparte, pero los que me escuchan saben, ¿sí? Y la diferencia que tienen es que el doc y Israel yo sí los escucho, yo sí los veo, por eso cuando me platican mucho, cuando tenemos la videoconferencia, nos aventamos hasta una hora y media, dos, porque los escucho, al paciente hay que escucharlo, hay que sentirlo, es un ser humano, ¿sí? Hay pacientes que lloran, este, que después me hablan por teléfono, oye, gracias por escucharme, tus consejos, ¿sí? No es por pararme los cuellos, pero tenemos que saber escuchar, por eso tenemos ese don, el saber escuchar, el ser humano, que nunca, por más chingones que nos creamos, ¿sí? O que somos, como yo les decía, ¿no? Principitos, que hay médicos que se creen en su principado, que no se les puede decir nada, ¡tada madre! ¿Sí? Uf, solamente ellos pueden y tienen la razón y son impotentes y omnipotentes, ¿sí? Se les olvida que son humanos, que cualquier, que un borrachazo, cualquier cosa los puede atropellar y se puede terminar su vida, un sección medular, quedan parapléjicos, un día subiendo las escaleras de su casa, un día bañándose, bla, 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 ¿sí? No nos ponemos a pensar, entonces nos tienen que pasar las cosas para que tengamos ese pensamiento. Entonces, me da mucho gusto cuando me dicen, ¡ay, doctor, es que me recomendó fulano, hablo acá de Tamaulipas, me recomendó mengano, hablo acá de Tabasco! Me da mucho gusto cuando pasa eso, ¿sí? Entonces al paciente hay que escucharlo, hay que entenderlo, no está en esa situación por su gusto, porque quiere, pero bueno, ya me extendí en ese punto. Después, ¿qué va a pasar, mis queridas y mis queridos amigos? Ya que el médico les hizo el dictamen, ya que les calificó en base a la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, en base a la normativa, ¿sí? El dictamen se va vía a las oficinas centrales de la delegación del Estado, allá los jefes de Medicina del Trabajo, otra persona en la delegación, va a revisar el dictamen, verifican los datos, verifican la empresa, el nombre de la empresa, el nombre patronal, el número patronal, el nombre de, ¿sí? Que no haya ningún error, que no haya ninguna falta, que la empresa esté al día, y pasan por, yo siempre les digo, por cinco manos más jurídicos, afiliación vigencia, ¿sí? Y todo esto, hasta hay prestaciones económicas, hasta que nuevamente a Salud en el Trabajo, según esto, en 21 días hábiles, que esos 21 días hábiles se vienen convirtiendo en 40, 50 días, ¿sí? O menos, a veces también hay que decir las cosas como son, a veces en una semana están, que son casos que están, que se califican rápido porque están bien hechos, ¿sí? A veces hay casos que hay que ajustarlos, quitarle, ponerle, o que el médico, la médico de salud del trabajo se equivocó en el registro patronal, en el nombre, hay que ajustarlo, que hay un error en el CURP del paciente, en el acta de nacimiento del paciente, eso ya no es culpa del médico ni del instituto, se les dice al paciente que arreglen antes de esas circunstancias, sí, esas famosas, la famosa MA con punto, MA sin punto, el J sin punto, sí, las abreviaturas, el Hernández con S o con Z, todo ese tipo de circunstancias, el Rodríguez con S, con Z, todo ese tipo de circunstancias, antes se les pide que por favor lo arreglen, sí, porque ya una vez el dictamen se va a esperar, se va a detener, y se detiene el billete. Pero bueno, si está correctamente, se les llega el dictamen, y en un tiempo igual o parecido, a 21 días, en el área de prestaciones económicas, les va a llegar la resolución de pensión, que es una hoja, sí, donde viene resolución de pensión, tu nombre, sí, a qué ley perteneces, a qué régimen, perdón, 73 o 97, para allá voy, de hacer lo que están imaginándose para preguntar, el tipo de dictamen que es, en este tipo riesgos de trabajo, hay invalidez y vida, el número de la clínica, el estado, la delegación, todo eso, el porcentaje, el salario diario, con el que estás cotizando, el porcentaje, con el que estás, con el que se te calificó el dictamen, la suma, sí, que se te va a dar, mensualmente, todas, me han hecho mucho esta pregunta, ¿por qué si yo soy ley 73, y mi primer dictamen, me está saliendo ley 97, ya sea ST3, ST4, este video, solamente lo quise hacer, de la ley, del ST3, porque nos íbamos a extender mucho, sí, entonces, en esta misma semana, tratamos de sumir el ST4, entonces, es una, situación interna del IMSS, que no afecta nada, en principio, porque es el dictamen, de manera temporal, ya cuando viene el dictamen, de manera definitiva, ya es cuando, benditos sean, los que tienen la ley 73, sí, se sacaron la lotería, fueron bendecidos, sí, porque ya ellos, es otra causa económica, van a recibir, su vaginaldo, en el mes de noviembre, pueden retirar, su cuenta de ahorro, de vivienda, en el Infonavit, si tienen crédito Infonavit, y su dictamen, es mayor al 50%, también, queda pagado, pueden retirar su Afore, otras cosas apartes, que se asesoren, con nosotros, si tienen seguro de mida, otros tips, que les vamos a dar, ahí por ahí, nosotros, cajas de ahorro, y otras circunstancias, que van a ser, como cinco o seis, chorritos de dinero, que les va a llegar, pero, chorroten, es un billetón, el que les llega, y el que les hace, sabiéndolo, hacer, y sabiendo, y lógicamente, conociéndolo, hay personas, que yo los conozco, que se han consultado, con nosotros, y tienen ya cinco, seis años, con la definitiva, y no sabían, que podían hacer, X o Y trámite, y que es de dinero, y ahí tenían ese dinero, porque las Afores, nunca les van a avisar, oye, aquí tengo tu billete, ¿cuándo vas a venir por él? No, 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 ni el Infonavit, ni todo eso, entonces, asesórense, con alguien que sepa, con quien ustedes quieran, de su mayor confianza, pero, háganlo, ¿sí? Entonces, ya que pasamos todo eso, toda esa historieta, recuerden, también hay que encontrar, y entregar a, recursos, eh, prestaciones económicas, la acta, eh, de la concubina, o del concubino, sí, de, acta de matrimonio, en la actualidad, si no estamos casados, estamos en, en unión libre, nos piden ya que hagamos un juicio de concubinato, otra vez con una persona de Sinaloa, eh, bromeábamos, porque decía, oye, es que el, el juicio me sale en ocho mil pesos, y casarme me sale en tres mil pesos, ¿qué hago? Entonces, pues bueno, ahí ya, pónganos en la balanza, si ya viven con la persona, si tienen hijos, se pueden casar, ya es una situación, un poquito hasta chusca, pero ya es otra situación, ¿no? el, 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 que hagan el juicio de concubinato, a que hagan el, eh, el, el que ya se casen por el registro civil, y pues bueno, ya tienen esta situación, y al igual, yo lo manejo así, los hijos hasta catorce años, también tienen un porcentaje, y o hasta veinticinco años, siempre y cuando estén estudiando, nada más con la constancia de estudios, vigente, que la pidan en el colegio, en este caso ya van a ser jóvenes, que van a estar en la prepa, que van a estar en la universidad, eh, hasta cursando maestrías, he visto casos, que hay jóvenes cursando maestrías, este, pidan nada más la constancia, y listo, ya que hicieron todo eso, mis queridos amigos, todavía no acabamos, ahí en prestaciones económicas, les van a decir, con qué banco quieren trabajar, si, ahí les pueden dar algunas opciones, con este banco, con aquel, con aquel, o con aquel, o con aquel, si, ustedes saben que no me gusta decir nombres, para no meternos en, en que, ay, el ISRA dice tal nombre, para el que, 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 trabajando, no, no, yo evito eso, trabajar con algo, no tiene nada de malo, pero en esto, yo lo, yo lo trato de evitarlo, entonces, ya con el que ustedes quieran, si ustedes ya tienen su número de, eh, una cuenta bancaria, yo les sugiero, que saquen otra nueva, especial, para su pensión, porque, para evitar, este, alguna, circunstancia, de, de dinero, que si este dinero, me lo depositó el patrón, por el finiquito, que si esto es del seguro, que esto, saquen una nueva, si, incluso, hay bancos, aseguradoras, ustedes lo van a ver, que te ofrecen bonos, que si son ciertos, si, te vamos a dar un bono de tanto, si nos escoges a nosotros, si te vamos a dar, este, cada noviembre, un bono de tanto, si nos escoges a nosotros, si es cierto, te vamos a prestar, hasta 18 veces, hay una aseguradora, que presta, hasta 18 meses, la mensualidad, que te van a dar, ¿no? Entonces, imagínate, si, te van a dar, en una secuela, 12 mil, 8 mil pesos, por 18, en un préstamo, pues bueno, ya es un, es un billete, que en estas circunstancias, de las pensiones, yo lo platicaba, con una licenciada, en la mañana, la gente, y, y tenemos que estar preparados, a que no se nos acaba, ya nuestra vida laboral, sino al contrario, comienza, una nueva etapa, ¿qué vamos a hacer, con ese dinero? Si vamos a recibir, dinero de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, con un buen asesor, que nos sepa decir, de dónde y de dónde, y aparte, esa gotita, de la pensión, si, más aparte, súmale el finiquito, pues bueno, ponerlo a trabajar, ponerlo a trabajar, poner un negocio, si, perder el miedo, a la inversión, poner un negocio, creativo, asociarte, no sé, el negocio, que tú quieras, lo que siempre has querido, tomarte un año sabático, descansar, ya del viacruces, que viviste, de todo este desmadre, que ya estás, harto, y valga la expresión, que ya estás hasta la madre, si, ahora sí, llevarte a tus hijos, llevarte a tu esposa, vámonos a la playa, vámonos, ahora sí, vámonos a descansar, ya, ya arreglamos, ya se acabó, si, y al igual, comienza, recuerden, no se acaba la vida laboral, si, comienza una nueva etapa, eso, nos pueden consultar, también, para orientarlos, y que no se me depriman, porque mucha gente, muy activa, trabaja 18 horas al día, 20 horas al día, le pasa una situación, y qué pasa con esas personas, que de repente, lo sientas, que suben, pues, viene una depresión tremenda, que después, van al psiquiatra, pierden peso, y han terminado, eh, conozco casos, que han terminado, en tragedias, que incluso, se han suicidado, porque, porque, pues bueno, en su momento, no fueron escuchados, por no sé, por, por, por quién, para no, culpar, este, por la familia, por esto, por esto, por lo otro, eh, entonces, son personas, que se sienten solas, solos, que se sienten, nada más, el cajero automático, que nada más, para eso los quieren, papá, papá, para esto, para lo otro, nada más, para eso los quieren, entonces, dónde está el afecto, dónde está, la sensibilidad, tu mando, lo que hablaba yo, hace un momento, no, entonces, a qué voy, eh, con esto, amigas, amigos, ya para terminar el dictamen, a qué, no, se depriman, viene una nueva entapa, en tu vida, sí, viene un nuevo ciclo, en tu vida, así velo, así, así, mentalízate, descansa un tiempo, viaja un tiempo, repasa un tiempo, y sabes qué, oye, con tu esposa, sabes qué, vamos a poner un negocio de esto, siempre habíamos platicado, en poner esto, en poner aquello, pues vamos a perder, no perdemos nada, vamos a aventarnos, no hay que tenerle miedo, a la inversión, y vamos, y ahí poco a poco, sí, entonces, por ahí, veía, un consejo de Arturo Elías Salud, quien no lo conoce, es el yerno, de Carlos Slim, entonces decía, que actualmente, las personas, más ricas del país, son las que, en su momento, tenían dinero más, tenían un poco de dinero, y fueron las que se animaron a invertir, fueron creciendo, 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 y las que tenían más dinero, que les dieron, eh, miedo a invertir, lo tenían abajo del colchón, y, pues lógico, se fue acabando ese dinero, ¿sí? Para ahí, tomaban para sus gustos, para viajar, para el coche, para vivir, pues lógicamente, ustedes saben, que el dinero, se acaba, en un tris, entonces, vayan, este, pensando qué hacer, y para eso, estamos también, dentro de la asesoría, damos eso, ¿sí? ¿Qué hacemos, y qué va a ser, nuestro siguiente trip? Cualquier duda, pregunta, comentario, nos lo pueden hacer, en la página de, de YouTube, asesorías, al teléfono, que está apareciendo, 352-143-71, ¿sí? Correo electrónico, israelhmesa, arroba, gmail.com, ¿sí? Entonces, eso es, el antes, y el después, de un, trámite, de ST3, ven que fácil fue, ven que sencillo fue, platicándolo así, sin estresarnos, sin decirlos, este, porque, bueno, he visto muchos videos, de personas, mis respetos, si no hacen esto, uff, y amarillismo, ¿no? para que les hablen, y se, y a fuego, casi a huevo, te asesores con ellos, ¿no? Y si no, vas a perder esto, y esto, no, tranquilízate, no es cierto, hay términos de ley, hay tiempo, hay leyes, no lo digo yo, no me lo saco de la manga, sí, entonces, este, tranquilos, tranquilas, tranquilos, entonces, vienen ustedes, de un proceso, de salud, desgastante, su secuela, el que no pueden, caminar bien, el que no pueden, mover bien su hombro, me decía una señora, doctora, y ya no me puedo, ni limpiar, la, ustedes me, entienden, no puedo mover, mi brazo, entonces, ya, esta persona, aquí le mando un, un abrazo con mucho cariño, ella es de Monterrey, este, ya está incursionando, está incursionando, en una florería, ya si después, ella me permite, ya les digo, les doy ahí el comercial, para que le ayuden, para que, bueno, y así hay muchas personas, que bueno, que resuelven su dinero, y, quien va, a invertir, que bueno, quien no, adelante, hay otras personas, que deciden, invertir en oro, en dinero, porque bueno, si es un dinero, importante, el que se recibe, si es un dinero, porque son varias cosas, si, sabiendo tener, una buena, un buen asesor, quien guste, con nosotros, asesorándose, ahí está, para, el contacto, si, nosotros, para, igualmente, para escucharlos, para escucharlos, de la situación, que ha vivido, tan caótica, tan triste, tan circuncial, si ya se separaron, si los dejaron, sus hijas, sus hijos, su esposa, su esposo, porque, ahí de las dos, se va la esposa, se va el esposo, no se preocupen, si, entonces, dicen por ahí, unos brazos, nos desprecian, ya, diez nos están esperando, no se crean, este es un chistorín, pues ustedes saben, que yo soy, muy respetuoso, en este ámbito, pero simplemente, es para, levantarles el ánimo, entonces, soy su amigo, el Doc Girra, los quiero mucho, y Fa, los bendiga, o los Domare, los bendiga, quien se guste, asesorar, adelante, a partir de este dictamen, va a haber un descuento, extra, para que a todos aquellos, que les molesta, que la gente, se viene con nosotros, asesorar, pues les moleste más, si, órale, a ver de que cuero, salen más correas, nosotros no estamos, jugando competencia, ni nada, o sea, para todo el mundo, sale el sol, si, nosotros, vivimos felices, vivimos tranquilos, yo soy feliz, con mi niña, si, cada segundo, que paso con ella, es para mí, una eternidad, en mi corazón, yo soy feliz, con mi niña, entonces, este, con que ella, esté bien, saludable, feliz, tenga que comer, y todo, yo puedo andar, con la misma ropa, pero mi niña, tiene que andar, a la perfección, si, por eso, me chingo tanto, si, yo, acuérdense, que yo soy pensionado, y lógicamente, mi pensión, no me alcanza, pero veanme, aquí estoy, y no me arrepiento, de nada, y lo haría mil veces, sin, pensarlo, entonces, les, mando un abrazo, que muchos se despiden, ya saben, mi abrazo, pocas veces, se quiere, conclusión, rápido, y concluyendo, vámonos, en un minuto, venimos del riesgo, de trabajo, pasamos a, salud en el trabajo, donde vamos a entregar, el expediente, el ST7, calificado, las estudios, de gabinete, resonancia, tomografía, electromiografía, resonancias, las, las notas médicas, del neurólogo, traumatólogo, oftalmólogo, del médico, especialista, que lo dio, pum, pase el tiempo, según la ley, la ley, del seguro social, 21 días, hábiles, que esto se viene haciendo, 40 días, 50 días, por nuestra burocracia, tenga paciencia, amigas, amigos, si, después, vamos a hacer el trámite, en prestaciones económicas, donde ahí, vamos a incursionar, vamos a entregar, los documentos, si, váyanse preparando, vayan sacando, las actas de nacimiento, no más de, tres meses, de expedida, las actas de nacimiento, los certificados, de los muchachos, que están estudiando, certificados de estudio, los otros, es el IFE, el CUR, situaciones, que rápido, en un día, en una tarde, lo sacan, para que lo conformen, ya cuando tengan la cita, en prestaciones económicas, ya, sepan, ahí, las o los compañeros, muy amablemente, les van a decir, hay estas opciones, con quien quieres trabajar, mira, esta te da esto, esto te da esto, y si es cierto, si hay una, que da un bono, es un bono, de nueve mil pesos, si lo da, si lo deposita, si es cierto, hay otra, que te da una tarjeta de crédito, que te da préstamos, hay una aseguradora, que te da un préstamo, de hasta 18 veces, tu salario, si te lo da, y te lo va descontando, entonces, ni lo vas sintiendo, no, y con ese mismo billete, es lo que lo puedes, te digo, invertir, entonces, esa es la conclusión, si, si, ya después, de que hiciste, todo ese trámite, viene, retirar afore, viene, el pago de Infonavit, viene, el finiquito, con el patrón, porque no es renuncia, ni renuncia voluntaria, ni nada, es finiquito, si, finiquito, ustedes, como derecho, como trabajadores, tienen muchos derechos, tienen obligaciones, entonces, también el patrón, ya saben, si, entonces, siempre, les he dicho, amigas, amigos, avisen al patrón, no se peleen con el patrón, avísenle, licenciada, licenciado, ingeniero, ingeniera, voy en este trámite, ya me llegó mi pensión, ya me llegó mi resolución, si, por favor, oigan, me voy a asesorar, paz, 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 les mando un fuerte abrazo, amigas, amigos, empresarios, que ustedes gusten, que asesoremos a su empresa, va a remondancia, en específico, a la área de recursos humanos, con todo el gusto del mundo, los asesoramos, para el manejo de riesgos de trabajo, de dictámenes, ST3, ST4, porque muchas veces, no se sabe cómo manejar, esto te va a evitar muchos dolores de cabeza, y créeme, que hasta multas, les mando un fuerte abrazo, soy su amigo, el Doc Isra, suscríbanse, apóyenos ahí, también, en super gracias, están apareciendo los stickers, hagan su donatimo voluntario, únanse a los grupos, donde charlamos, por lo regular, charlamos, martes y viernes, a las 9.30 de la noche, les mando un fuerte abrazo, se les quiere, o los domares los bendiga, y fa los bendiga, y pues bueno, en breve vamos a sacar el dictamen, de la ST4, ven que fácil es, ven que sencillo es esto, fácil, sencillo, se los platiqué, nos llevamos 50 minutos, pero ya saben ustedes, el trámite, cómo lo van a hacer, sin estresarnos, sin preocuparnos, tranquilamente, y viene, una nueva etapa, en nuestras vidas, como decimos aquí, en Michoacán, no se me agüiten, viene una nueva etapa, sale, entonces ya trabajé en esto, ahora vamos a invertir en esto, un negocio, una franquicia, entonces, viene una nueva etapa, esa es la mentalidad, una mentalidad ganadora, una mentalidad chingona, viene una nueva etapa, ahí está mi teléfono, quien guste, personalmente, yo doy, la asesoría, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, hasta la próxima, gracias por verme, compartan el video, ustedes saben, que este tipo de información, hay muy poquita, cerrada, si, compartan el video, para llegar a más gente, suscríbanse al canal, para que el logaritmo, de YouTube, este, lo reproduzca más, llegue a más gente, si tienen a la vecina, al primo, al compañero del trabajo, oye, fíjate que hay un gordito de barba, que dice esto, chécalo, es el Doc Isra, chécalo, suscríbete, no cuesta nada, si, velo, tú que andas malo de la rodilla, que te lesionaste tu rodilla, tu codo, tu dedo, que te amputaste los dedos, que te lesionaste, que perdiste tu ojo, tu, tu audio, o sea, tu rodilla, por favor, háganme ese favor, pásenlo, transmítanlo, por favor, un fuerte abrazo, se les quiere, soy su amigo, el Doc Isra, hasta la próxima.